hoy tocó hacer cambio de espreas a una estufa de la marca general electric por cierto muy bonita la estufa ya les muestro el panel frontal la verdad es que está muy coqueta pero acá lo interesante no es el cambio de espreas porque ustedes me pueden decir a eso cualquiera lo hace ahorita voy con mi dealer y que me venda unas espreas pero da la casualidad de que las espreas traen una numeración no es lo mismo poner esta que es el número ya se los dejo aquí porque no se alcanza a distinguir esa es 94 ahí va a ver si se logra el enfoque ahí está una 94 y ahora les muestro otra y ahí está esa es una 70 y por ahí tenemos una 66 y una 41 y etcétera bueno el punto es de que no sólo se trata de llegar y colocar las espreas tienen esa numeración por una razón y ya les voy a mostrar qué ocurre cuando sólo ponen espreas a la y se va vamos a encender esta ya colocamos una espera número 70 no miento 66 si esta es una 66 ahí les va que bonita flama la envidia de sus amigas ahí está ahora vamos a cambiarla por una recuerden eso está caliente así que no lo anden agarrando con las manos desprotegidas acá porque ya hemos perdido la sensibilidad pero bueno vamos a poner al azar una 41 es más no al azar una 41 y veamos qué ocurre medida un cuarto si verdad si 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 vamos a poner las 41 voy a retirar las 66 nos quedamos con la 41 para que no piensen que les vamos a meter gol si si me me y vamos a encender esto y si lo están notando quiere encender pero no puede y ahí está para que vean que no hay truco ya, ahora vamos a poner una ¿cuál es la más grande que tenemos? la 70 ah no, miento, la 94 vamos a poner la 94 y veamos que ocurre entonces en este proceso recuerden checar el número de sus espreas para que las coloquen donde debe de ser retiramos la 41 y vamos a poner la 94 de todo esto se dan cuenta en el tipo de flama que les va a arrojar a la hora de que enciendan sus quemadores la mitad de casa experta luego luego se da cuenta dice esa flama no es la correcta ya vieron como prendió prende que da miedo ya hasta acá llegó la onda de calor y bueno en conclusión no todo es tan fácil como siempre cree uno todo, todo tiene una razón de ser entonces a veces por esa razón se vuelve necesario recurrir a expertos no es nuestro caso nosotros solo andamos picando aquí picando allá bueno espero que este video les haya servido de algo y ya saben allá abajo los leo ah miento que les iba a mostrar el panel frontal de esta estufa para que se enamoren de ella y acá tenemos el panel frontal de nuestra estufa General Electric con su horno acá abajo Smart Dual acá tenemos el dorador acá en la parte de arriba tiene la resistencia esta parte trabaja con electricidad obviamente allá abajo con gas acá tenemos la botonera para controlar las funciones de nuestro dorador cocinar gratinar de frost el quien sabe que me falla el ingles hasta aquí me quedé en cocinar gratinar dorar y estos dos se los se los debo con esto controlamos el encendido y los niveles o funciones muy bonita estufa ya luego les mostramos el resultado final acá nos falta una perilla se rompió y pues ahora sí vámonos gracias 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 Gracias.